¡Ya! Volvemos al principio, volvemos al principio, ¡vamos! ¡Paramos, paramos, paramos! El que golpea al último de la fila rápidamente y el otro se adelanta corriendo. Y el que está detrás no tiene que esperar a que venga el balón, tiene que adelantarse. Si tú te quedas aquí parado, el juego se ha perdido. Claro. Espera un momento, espera un momento, que es que esto... Espérate.